Nos va a hacer mucha falta. A todos, Dios encomendó una misión. Que podemos por un taquil de nosotros, que queremos, patria. Gracias por servir nuestra patria. El gran sargento, Jesús Ricardo III. Estos soldados son cumplidos como era del aire. Miembros de la primera brigada aérea encabezaron los actos fúnebres del subsargento, técnico de aviación, Gerson Ricardo Batres Lucero, una de las nueve víctimas del accidente aéreo ocurrido en Pasaquina, mientras trasladaban a San Salvador a Manuel Coto Barrientos, exgerente de COSABI, acusado de lavado de dinero y defraudación a la economía pública. Familiares y amigos del subsargento acompañaron el cortejo fúnebre desde la iglesia Nuestra Señora de los Mártires hasta el cementerio municipal de Quesaltepeque, de donde era originario. Que Dios premie el sacrificio de su vida, porque ha muerto como un verdadero héroe de la nación, como un soldado que cumplió su juramento a la bandera y que ahora es recompensado de Dios porque hizo lo más grande, el acto más grande de la vida es dar la vida por los demás. Y Gerson dio su vida por la paz, el bien y el desarrollo y el progreso de este país. Durante su destacada trayectoria y desempeño en su carrera militar, recibió la medalla Misión Oficial en Mali y Medalla de las Naciones Unidas en 2019. Tres años después, en 2022, recibió nuevamente estas dos condecoraciones.